dígalo con mímica con compañeros bueno para arrancar pero para cuántas palabras son una no tenés que hablar bueno pero si es lo mismo bueno si está spider man no jugas como el culo que no jugas como el culo a ver y cuál era berlina era obvio partidos del pop it se hace real me has invocado pero qué y qué cosas puedes hacer yo te voy a ayudar en todo como en todo tú solo pídelo y estará hecho vas a ser como mí como tu mejor amigo tampoco te emociones tanto así como no me voy a ilusionar vamos a ir a merendar juntos vamos a hacer una pijamada para volver y siquiera no me lo he pasado bueno y 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 yo necesito privacidad. ¡Mocos de Gonzalo! ¡Gonzalo vas a ser mío y vas a gustar de mí! ¡Túbala acá! ¡Túbala acá! ¡Túbala acá! ¡Túbala acá! ¡Túbala! ¿Qué te pasa? No. Pero decime, ¿te pasó algo en el colegio? No. Y si fuese así tampoco me gustaría contar qué me pasa. Pero a mí me lo podés decir. No, porque los típicos comentarios son, es re divertido el colegio, ¿cómo la podés pasar mal? No te voy a decir eso. Contame. No entiendo a la gente que le gusta el colegio. ¿Pero por qué? Ay, porque es un lugar lleno de nenes tontos donde su única diversión es reírse de otra persona. Es un lugar que te da enseñanzas. ¿En serio te parece una enseñanza a reírme de otra persona? Te da la enseñanza de saber que eso está mal y que vos no querés ser como esos nenes tontos. La compañera que se había besado en el colegio. Bueno, va. Dale, dale, dale. Ay, qué día más lindo. Y contame, ¿por qué sería el día más lindo? No, bueno, porque la pasé bien. Me encantó la mamá de nada, que te besaste con un chico. Ay, pendeja de mierda. Dame el teléfono. No. Dame. No. ¿Más estás bien? Si esto te pasó en el colegio, te reto a que te suscribas. Ay, me aburro. ¿Y encima nueva? Y ahora lápiz. Ups. Ay. ¿Hay alguien ahí? Ya sé, y ahora lo voy a pintar todo de negro. Y ahí está. ¡Pinche pendeja! ¡Alumnos! No, 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 no. Borre lo que les dicté. Ni dictar, ¿sabés? ¡Ah! Cuando te encontrabas a tu maestra en la calle. ¡Es Graciela! ¿Qué hago? ¿La saludo o no la saludo? No la saludo, no la saludo, no la saludo, no la saludo. ¡Nim pedo! ¡Mirá quién está, Graciela! Hola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Waldi! Sí, ella te tiene de profesora en matemática. ¡Sí! ¿Cómo no acordarme? ¡Es muy buena! ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! ¡En los celos! ¡Ah! ¡Shh! Las más inútiles del salón. Che, ya sé lo que podemos hacer hoy. ¿Qué? Cuando venga Ana, la ignoramos. ¡Qué buena idea! ¡Chicas! ¿Les pasa algo? ¿Y vos qué haces a la tarde? Nada, yo voy a jugar Roblox. ¡Ay! ¿Nos conectamos? Chicos, vayan entregando el trabajo que era para hoy. Ana, ¿vos lo hiciste? Sí, yo sí. Ok, ¿estás en grupo? Ana, ¿podemos estar en tu grupo? No, profe, estoy sola. Cuando hacía torres con cartas. Bueno, hoy vamos a ver qué pasaba con la población de la guerra, el estado en guerra, y la población cuando estaba en guerra, y la guerra en la población. ¡Da! ¿Ok? No, 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 no. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Conceptación! ¡No! Sí, por fin. ¿Lo vas a volver a armar? Sí. Bueno. Pa, ¿quieren que vayas como padre acompañante en el viaje de egresados? ¿Yo? Sí, pero no quiero que vayas. Pero imagínate, vas a tener a alguien que te acompañe a la matiné. ¡Menos! ¡Por favor! No, porque me vas a hacer pasar vergüenza. ¿Vos? Porque te querés besar a alguien. ¿Qué? No, ¿de qué hablas? ¿Y entonces, por qué no puedo ir? Eh, porque el... Yo ya estoy listo. ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta! ¡Papá! ¡Fiesta! ¡Pum! El día de hoy voy a hacer paletitas de Peppa Pig con chocolate blanco, negro y decoraciones. ¡Uy, me muero! Vamos a la cocina. Tienen en bloques. Y en esta más grande, el negro. Se está derritiendo raro. ¡Esto me confunde y es a baño, María! Microbondos. Lavando porque siempre hay génicos. ¡Ay, no! Hay unos gozos negros, creo que es porque se me quemó. Acá no prometemos nada. Este quedó más líquido. La idea en el primero es hacer así como un marmolado. Y después tuve que rellenar toda la... Lo que sería la palita. Me recostó. Y en este era mitad y mitad. ¿Por qué? Porque lo decidí yo. Y ahora a la heladera. Me recostó. Y ahora a la heladera. Me recostó. Y ahora a la heladera. Y ahora a la heladera. ¡Suscríbete al canal! 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 Me desapareció todo. Vos también mírate lo que trajiste. ¿Por qué no te callas? Bueno, nadie se va hasta que encontremos el libro de geografía de Natalia. Sí, eso y todo el resto de las cosas No, el libro de geografía Vamos, vamos Qué curso más chorro Nadie lo tiene ¿Qué? Desaparecieron porque sí No, no, vamos a ir hasta que lo encontremos, ¿eh? Sí, nadie se va hasta que me aparezcan todas las cosas, ¿eh? Todas Bueno, vamos a empezar a revisar las mochilas ¿Pero qué? ¿Quién se caboneó, eh? ¿Quién se caboneó? La compañera que no se bañaba, parte 2 Ya tenés la tinta que se juntó de toda la semana No, vos no entendés Si yo me baño muy seguido se me arruina el pelo Y además hay que ser solidario No hay que gastar agua sin sentido Sos una mentirosa Si en el recreo te llenas la boca de agua Y se la escupís a Martina Mentira Eso es porque tengo sed Pero la escupís No, porque escupo mi baba No importa, te tenés que bañar ya No Sí, ya tenés olor a culo No Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver Nati, entra Sí Voy a subir por acá Correte, nena Ay, no, 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 no Estoy mal Por allá Esta es la escalera Nena, a ver si me entendés Esta es la escalera Y no podés pasar acá Hay contraseña Roblox No Olor a caca Esa era antes Pero ya cambió Y te pregunto yo ¿De qué color son las uvas? Violetas Muy bien Así te va a quedar el ojo Si no me dejas pasar Ah, qué relajante Después de tanta adrenalina Cuando te retiraban del colegio Hoy me retiran Ah, bien Hoy me retiran Sí, ya me dijiste Pero es que hoy me retiran Bueno, bien ¿Qué querés que te diga? No sé Vas a tener que hacer la prueba Mañana de historia Eso no me interesa Mañana será otro día Natalia, te vinieron a buscar Sí, oh sí, oh sí Oh sí, oh sí Hasta la vista, putines Vida joven Salí dos horas antes Hoy son las pascuas Sí, Nati Soy el conejo ¿Pero qué? Y o sea, tenés huevos Depende a qué Ya no es huevo Ay, por favor Huevos de pascuas Depende a qué pascuas Ay, pero qué Es de chocolate Mirá, terminala Bueno, no te doy huevos Bueno, andate ¿Para qué carajo viniste entonces? Bueno, está bien Los tendrás que buscar Pero están escondidos No, por ahí no es Sí, ya me di cuenta Que no están acá Me estás tomando el pelo No hay nada ¿Qué pelo? ¿Podría serlo? No Me das pena Así que te lo daré Sí, 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 sí Abrilo ¿Una caca? Está así porque me descompuse Pero tiene mismo sabor O sea, que los huevos de chocolate Siempre fueron tu caca Sí Bien que todos estos años Te gustaron Hola, mi nombre es Natalia Ugoldi Tengo 18 años En mayo cumplo 17 años Sí, ya me sigue ¿Qué piena lo puedes hacer ¡Gracias! No, profe, pero es porque me... ¿De qué estoy en mis vidas? ¿En tus qué? Necesito ponérmela... Ah, estás en tus días y necesitas ir al baño para cambiarte la toallita, sí, anda Cuando tenías códigos con tus amigas Amiga, pará Código B ¿Código B? Que se te nota la bombacha Ay, no ¿Y código C? ¿El corpiño? No Ay, amiga, código M M A ver, ¿dónde? Ay, I Puedo jugar a eso de los códigos Eh... Ah, sí Ay, ¿qué? La compañera que comía papel en el colegio No estaría, no me cuaderno de comunicaciones ¿Lo de mi vos? ¿Cómo que lo tengo yo? A ver, el tuyo no está acá Ah, no, perdón, me faltó un pedazo ¿Cómo que un pedazo? ¿Te comiste el cuerno de comunicaciones? No, vos te lo comiste Voy a llamar ya a tus papás Ay, por favor, si no vienen cuando terminen colegio Menos van a venir a retirarme y menos porque me haya cortado mal Todas tuvimos una vida así Ay, amiga, ¿me prestas esa pollera para salir? ¿Esta? Sí, amiga, toma 20 días después Amiga, escuchá ¿Hoy me podrías traer esa pollera blanca que te presté? ¿Qué pollera? La que era blanca con agujeritos No, pero esa te la devolvías un montón Ah, bueno Bueno, ahora la busco por casa ¡Me encanta esta pollera nueva! ¡Posgata! ¡Me la regaló mi hermana! ¡Chorro de mierda! Vení Natalia, dame la mano Sí, ahí te la doy ¿Cuántas atracciones? Ya pasó lo de darle la mano ¡Qué vergüenza! Natalia, acércate un poco más que te vas a perder No, ma Un minuto después ¿Ma? ¿Ma? ¡Ma! Nena ¡Estás perdida! ¡Aaah! ¡Mataño! 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 ¡Vení, pará! ¡Para, mano! ¡Te alegras de verme! El otro día quería escuchar música Fiesta, punchy, fiesta Todo iba bien hasta que empecé a escuchar un ruido raro Y pensé que eran mis vecinos, así que paré la música Y por suerte no eran mis vecinos Era una notificación de Instagram El usuario parecía muy normal Así que cliqué a ver su mensaje Hola, soy una fan tuya Te quería decir que yo me parezco a vos ¿Qué? Esto es imposible ¿Viste que vos tenés un lugar en el cachete? Eh, creo que sí Y bueno, yo también lo tengo en el mismo lugar Pero no lo creí Así que le dije que me manden una foto Y me la mandé Y las abrí Este lunar es igual al mío Por lo cual More, significa que somos gemelas Esto no puede ser posible Tenía una mamá y no la sabía Entonces yo tengo dos hermanas Porque en realidad tengo una mamá Que te quitaría Pero yo te salgo Y me pago con otra persona ¿Cómo pérate? ¡Mas gemelas! En fin Tengo más lunares Si vos tenés los mismos Que yo estoy mostrando en este video Te reto a que me suscribas Porque somos gemelas Hacete la pobrecita Ay, no mamá Ay, ¿te querés sentar? Dale, me siento yo y vos arriba No Así que asentamos las dos Pero la puta madre ¿Será posible? Señor, ¿se quiere sentar? Sí Agatá, agatá Perdón Estaba viendo videos muy normal Hasta que vi un video de Yolo Aventuras Donde comparaba su estatura Con la de los streamers Así que voy a hacer lo mismo Pero con youtubers Empecé por él Y mide 1,79 Y yo mido 1,53 Encontré una persona Que le paso Y es la mismísima Susy Moury Porque ella mide 1,52 Eso quiere decir Que le gano por un centímetro Y después se me ocurrió Compararme con Ami Rodríguez Que mide 1,65 A mi compañero Ya te voy a pasar Suscríbete Y le propongo hacer un ejército de nanas A Susy Moury Hoy, después de 19 años que tengo Voy a hacer arena kinética Nunca la hice porque nunca tenía arena Pero nunca pensé en la plaza Para esto vamos a necesitar Arena, detergente Cualquiera Y si querés colorante Y también dicen que es mejor Con fécula de maíz No tengo fécula de maíz Detergente Una vez que ya está Lo vamos a poner a cucharadas Poquitas e ir revolviendo Para ver si ya está Ojo que te podés pasar Yo le voy a poner harina Le agregué un poco más de detergente Me pasé Le tuve que agregar más harina Ya la tenemos A ver Y suscribite si estás en contra De las personas que dicen Vayan a ver la parte 2 Para ver el resultado Ay Y acá un rodete No Natalia, ¿qué estás haciendo? Rulos ¿Para qué? Para el colegio, ma Y mañana voy a estar hermosa Natalia, te vas a lastimar el pelo Ay, no, ma Dame la para acá ¿Tú? ¿Estás bien, ma? Sí La que no va a estar bien Son vos Sí Pero si te cuidás el pelo con Dab Vas a estar bien ¿Eso quiere decir Que lo voy a tener mejor? Claro Porque Dab regenera el pelo dañado Y lo nutre Vení Y la condicionadora También me lo nutrió Qué rico olor ¿Con qué te lavas? Con Dab Con Dab se lava Con Dab ¿Qué haces acá, mamá? Es que te encontré por tu olorcito Y te olvidas de tu vianda Toma Gracias Emilio Valeria y Regina Se van a pelear en el salón ¿Qué? Vamos Güey, ya que no se vale Que le cuentes todo Lo que yo te cuento a Noemí Güey, tú le cuentas Todo lo que yo te cuento a Emilio Y ese güey Si va de chismoso Pues si tienes un problema Conmigo Órale Órale No, Regina Espérate Cálmate Ramiro, ¿es algo? Sí, Emilio ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Pues tú me dijiste Que hiciera algo, Emilio Y vine a vigilar Que no venga ningún profesor No, ahora sí ya valiste madre Pinche vieja Suéltame tú, Emilio Pues déjate venir Piensas que te tengo miedo Yo no te tengo miedo No, Regina Ya cálmate Ramiro, agarra a Valeria Sí, Emilio Tranquilízate, mi amor ¿Qué digas? Tranquilízate, Valeria No, Ramiro Suéltame Yo le voy a dar en su mano Esta pinche vieja por chismosa ¿A quién le diga chismosa, babosa? Dame, a ver, chavos ¿Qué está pasando? Valeria Y Regina Te quieren que veas Jaga A todos los pies Eh Sí, chavos Pro, ven ¿Qué hace ahí? Es que tú me dijiste Que hiciera algo, Emilio Y fue fina Vigilar Que no viniera A tu profesor Usted es un profesor Pues últimamente Chavos Y se van a Que ya Teste Pero De este bien Pro, pero no le dé más fuerza Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria Pues ni yo, fíjate Es que voy para que me leas Perdóname Tú también Perdóname a mi, Regina Oye, ¿tenemos visitas? No, ma Que ya se pasó Los estamos nosotros Los de siempre Ah, es que alguien estacionó una moto en la puerta Una Harley Davidson Ah, sí Esta sí Sí, la vi también Está increíble, ¿verdad? Sí, está No te habrás comprado una moto, ¿verdad? Sabes que tienes prohibido andar en moto No, ¿cómo crees, mami? Ha de ser de algún vecino loco Arriesgado Con tremenda onda Pues ahorita mismo voy a ir a ver al vecino loco y arriesgado A que quite su moto de mi puerta No, mami Yo le digo, yo le digo Porque puede ser alguien muy rudo Y tú no sabes lidiar con esa gente Bueno, ve Y dile que es un mal ejemplo para mis hijos Que nada más los hace querer tener cosas así peligrosas Señorita Victoria ¿Todo bien? ¿Tenemos un problema? No, Josué Todo bien Voy a ir a hablar con el señor de la moto de allá afuera Que la quite Se confundió Es su moto La que usted se acaba de comprar Está muy bonita No ¿De qué hablas, Josué? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Sí Tendremos un problema ¡Cose! ¡Victoria! Detrás de escena del más pedido El elitis conjuntivitis Primero, como sabrán El ojo es un lente de contacto Aclaración El ojo que ya tengo rojo Es por alergia No tengo conjuntivitis Por favor, créanme Acá voy a ir mostrando todos los F Si te da impresión Sácalo Y como saben Me cuesta tanto Porque es un lente de contacto De 22 milímetros O sea, me ocupa todo el ojo Para poder lograrlo Únicamente tenía que tener el párpado quieto Así podía entrar correctamente Así fue entrando De a poquito Y entró Me pasa que cuando me lo pongo Tengo que dejar el ojo cerrado Para que mi ojo se acostumbre Pero cuantas más veces me lo pongo Esto me cuesta menos En el maquillaje Tengo este artístico Que me compré Porque ya no podía estar más contémpera Y ahí como pueden ver Me lo voy pintando Como para que parezca más feo También amarillo Cada vez parece más podrido Verde También Y listo Ahora solamente faltaría la peluca Y las lagañas Ahí me la puse Y me até los pelitos detrás Como para que no se vean Y ahora las lagañas Para las lagañas Yo uso un slime Con precaución No lo hagan en sus casas Y ahora sí A grabar Chau peluca Si les gustó No olviden de darle like Y ahora vamos a hacer a la profesora Cuando dos amigas Se cepillaban los dientes juntas Ay, qué incómodo Necesito escupir Uy, ahora cómo escupo Sin que me vea Ahora voy a escupir Salió sangre porque me cepillé Los dientes muy fuertes No porque no me los lave a la noche La compañera que llevaba Su extraño caramelo ácido ¿Qué es eso? Es mi caramelo súper ácido Pero eso no es el día Proba Ay, si es re rico ¿Qué te haces? Pero eso no te puede hacer mal No, mira Doctor Llamé a mi madre Ay, ¿qué te pasó? Sí, señora Su hija ingirió 5 kilos de jugotán en polvo De naranja Me gastaste el de naranja ¿Por qué no te tomaste? No sé El de pera Salón de uñas Hola ¿Seguís vendiendo uñas? No Ahora las pinto Ah ¿Y cuántos salen? 2.000 ¿Qué? Pero por lo menos dura eso Sí ¿Y qué colores tenés? Únicamente tengo blanco Bueno, dale ¿Qué? ¿Liquis purple? Sí, corrector Pero mirá que queda re bien, ¿eh? No me hará mal, ¿no? No Ay Gracias, me encantan Me viene a pintar la suya Antes de mirar Ramiro Ay, pero pensalo así Tienes una mujer decorada Perdón, Ramiro No me dijiste que ya Ramiro, ¿estás tomando en la escuela? No, 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 Emilio No estoy tomando en la escuela Estoy tomando afuera de la escuela ¿Y qué vas a hacer si te ves tomando? Darte mi caguama y echarme a correr Ramiro, ¿sabes que yo no tomo? Ah, ¿no? ¿Quién sabe de la fiesta de mi cumpleaños Que hasta te subiste a la mesa a bailar la macarena? Pues porque a mí me dijeron que eso era agua de horchata Comí para saber yo que eran aguas locas Bueno, eso sí Que por cierto me quedaron deliciosos Bueno, pero ese no es el punto, Ramiro ¿Qué vas a hacer si viene un maestro y te ve que estás tomando? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, ya traje la otra caguama, hijo Profe, ¿está tomando con Ramiro? ¿Qué tiene? Pues que tomar en la escuela está prohibido A ver, hijo, para empezar estamos afuera de la escuela No adentro Bueno, ¿y qué van a hacer si llega a pasar la policía Y ven que están tomando? La cucadacha, la cucadacha Ya llegó el agua, fiestas ¿Le dieron de tomar a Miguelito? Eh, bueno, en teoría Claro que no, al contrario Yo fui quien les invité de mis caguamas Estos no tienen ni en qué caerse muertos Pues no sé, los voy a tener que ir a acusar A mí se me hace que está dido de que no lo invitamos a caguamía con nosotros Claro que no, Miguelito Y mejor tú te vas a venir conmigo No me voy, amigos, me llevan No, Miguelito, no te vayas, hijo Chin, Ramiro Ya se fue el que nos invitaba a las caguamas Cuando estabas en tus días, parte 2 Ay, no tengo más Le pido a Juli Ay, Juli no vino Ay Eh, Leo ¿Qué? Vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá Un pañal Un pañal no Las que usan, no sé, tu mamá Ah, ¿los pañales para mujeres? No son pañales ¿Pero tenés o no? ¿Por qué tendría un pañal para mujeres? Uy, deja Y papel higiénico Ah, eso sí Toma Gracias Cuando a tu amiga le gustaba otro chico Ay, ese, por favor Tiene un olor a caca Uy, callate Es la caca más linda que olí Así que le voy a hacer una carta Pero vos le haces una carta a cada persona que te gusta Ay, sí, es verdad No sé, cambió un poquito Hacele, no sé, un video de amor Ni un pedo No sé editar ni nada Claro Ya sé Mirá esta aplicación Se llama VivaCut Y para descargarla Tienes que entrar en App Store Buscar VivaCut Y una vez que la descargas Entrás y vas a ver que tiene un montón de plantillas Y es re fácil Solo tenés que cargar una foto o un video Ay, gracias Ahora se lo hago Me llegó un video Me encanta Sí Vayan y descarguenla en App Store Y en tienda de aplicaciones Oye Bueno, ¿y se puede saber ustedes dos a dónde van? Vamos a ir a una fiesta de disfraces que nos invitaron Pero si ya pasó Halloween Feliz guau No, ya en serio ¿En dónde es? ¿Y tú de qué vas, ma? Soy una bruja Yo ya le dije que no tiene que ponerse un sombrero para que se sepa Ni tú los cuernos Claro que sí Yo soy un angelito Bueno, a ver Victoria ¿A ti quién te dio permiso? Yo ya te dije que sin tu hermano no vas a salir Pero si así que también va Míralo, hasta está disfrazado ¿De qué? De estúpido Pero si no lleva ningún disfraz Exacto Basta ya, Victoria Te voy a dejar ir Pero te quiero aquí a las 12 Ah, bueno, entonces déjame cambio ¿Por qué? Pa' irme de cenicienta Ya ni a los de Kindle le ponen esa oda Tienes hasta las 12 Y da gracias que te voy a dejar ir Punto Y ya me voy Sí, mami Adiós ¿Las 12 de hoy o de mañana? Yo creo que de mañana Les voy a mostrar cómo hice mis polainas Quedaron re bien así que está probado este video Las hice con este tipo de cuellitos Que son para el frío Pueden usar cualquiera Dependiendo de la tela que quieran Yo las quería de justo esta tela Así que usé esta Primero la corté al medio Después para coserla La di vuelta Para que la costura quede Obviamente de la parte de adentro A mí me costó mucho más Porque la tela era de lana Así que después de coser Y coser Y coser Y coser Visto ¿EstásETH? Y tengo los deچos En especial ¿Estás mañana? ¿ Hasta la costura? Si Mira el ar otro Yo dentro Necesita voy a pensar que la idea feliz De la vi Yo no expressedó En real Pero bueno Ahora el anything inаний Muy bien. La idea es que mi hija Empiece a ordenar mi casa Y como no entiende por los oídos Lo va a entender por lo visual Supuestamente YouTube Primero hay que encintar el papel planteca O papel encerrado, dicen algunos Ay, lo corté mal Y esto así Pero se me dobra No Y si quieren verlo completo Vayan al video más reciente de mi canal La compañera que se medicaba ¿Tenés agua? Sí, ¿por qué? Porque me tengo que tomar un medicamento ¿Tomás pastillas? Obvio, ya no tomo más en ese vasito para niños ¡Qué cool! Yo la última vez que intenté ¡Má, no me pasa la pastilla! ¡Má, no me pasa la pastilla! ¡Soy de acá! ¡Ya tengo gusto a culo! ¡Qué escalofriante! Ah, no Yo ya tomo pastillas Bueno, ¿me das agua? No, mi mamá no me deja ¿Dónde es cagón? También me la puedo tomar sin agua Frutas La compañera que llevaba algo nuevo al colegio ¿Qué es? Un masajeador para la cabeza Ay, ¿me lo prestás? No, porque me lo van a pedir todos Ay, lo uso en secreto No es pindijo Bueno, toma ¡Ay, qué satisfactorio! No te falta un artefacto que trajiste al colegio ¡Me encanta! ¡Te deja de mierda! No te voy a prestar nunca más nada ¡Ay, me lo prestás tan bien! Bueno ¿Y mi masajeador? Te lo dejé en el banco ¡Ah! El compañero que tenía mal aliento ¿Qué? ¿Me hablaste? Sí, digo no No entiendo ¡Que no te dije nada! Pero estás enojada ¡Cállate! 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 ¡Ay! Oye, hija, tengo una duda Si fueras una princesa de Disney, ¿cuál serías? Sería un dragón, no una princesa No, pero en serio A ver, si tuvieras que escoger una princesa a fuerzas, ¿cuál serías? Pues Mulan es luchadora, independiente, inteligente y está guapísima ¡Ay, pero no prefieres una más delicada, no sé, como Cenicienta? ¿Cuál Cenicienta? La que dejó tirado un zapato de cristal que pudo vender carísimo, para más dejó botado a Ricky que uno de esos ¡Victoria! Es bloma, dije No es bloma Bueno, a ver, y no sé, ¿qué opinas de Rapunzel? ¿Estás insinuando algo? Donde te dejo de encesarme en una tose, te va a ir mal No, Victor, bueno, ya, no sé, Fiona No, esa es Vita, una de día y otra de noche Jejeje, sí soy Bueno, ¿y entonces yo cuál soy? ¿Tú eres este de Shrek, este, este? ¿El príncipe encantador? No, 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 el burro Todos me han hecho mucho daño, por eso me voy a vengar hoy, de todos Me voy a desquitar ¿Te pasa algo, David? ¡Nada, amigo! Bueno No, no, que si me pasa algo, amigo Trajiste otra pistola de agua, David Estás teniendo mojarte a todas las libretas No, bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua Bueno, está bien Y bueno, ¿te acuerdas de ese día que se me perdió mi lápiz? ¿No me regalaste uno? Sí, David, pero en el tuyo, solo que yo me lo encontré Ya sé, amigo, pero la intención es la que cuenta, no sé, eso sí Bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con tu arma? Bueno, pero es que tú has sido un muy buen amigo Sí, quiero que te vayas al baño de la clase de tope Pero no me andas del baño Uy, qué tonto, ¿qué? No, nada Mira, te voy a contar lo que voy a hacer ¿Tú? Oye, pero me puedo llevar a mi cómplice No, él también ha sido muy malo conmigo Bueno, lo intenté Entonces solo me voy al baño y ya Sí, solo tienes que hacer eso Y si le hablas a la policía No, David, tú no te preocupes Entonces cuando me fui al baño Que por cierto, tenía muchas ganas de ir al baño ¿David los amenazó con un plátano? Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano Y que por eso pensó que era una muy buena arma ¡Suélteme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano No les estaba apuntando ¿Profeces el Rapid Ramen Cooker? Sí, y si ustedes quieren el suyo Vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Ma, ¿me compras? ¿Qué cosa, Natalia? Eso, ma ¿Qué es eso? Otro pop-it ¿Un qué? Un pop-it Estos juguetitos de silicona que los vas apretando Y son satisfactorios Sí, pero de esos ya tenés un montón Porfa, 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 porfa Natalia, eso no te sirve de un culo Sí, son satisfactorios, ya te dije ¿Y qué más hacen? Nada Son divertidos Ay, bueno, está bien Ya sé, y ahora este más grande ¡Uh, me has invocado! ¿Pero qué? ¿Y qué cosas puedes hacer? Hoy les traigo estos resaltadores, marcadores, fibrones para la dama, para el caballero Mire, sin compromiso, son completamente originales Y también sirven para refregar a todo el salón ¿Más? No Pero, pero Te dije que no, Natalia Toque, toque, sin compromiso Me encanta, ma, lo quiero Son originales, eh Ay, sí, sí, se nota Pero, pero ¿Y cuánto está? 900 pesos ese marcador ¿Qué? Ya no le puedes decir que no Ya vas a ver, eh Ya vas a ver Sí Mi sueño más normal después de ver a mi amiga Dale, volvemos Sí, dale ¿Por qué llegaron tarde? Ay, ya sé Vámonos, vámonos Pará, no me dejes Más, 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 milagre Ay, no Este es mi fin Voy a hacer una casa de slime No lo puedo creer Cuando ibas a los juegos de un lugar de comida rápida Eh, bueno, voy a entrar Lo siento, pero para ingresar hay clave ¿Pero qué? ¿Y yo cómo sé cuál es la clave? Ay, te doy una pista Date cuenta Olor a pata, culo, que soy ricota Mierda Adelante Sí Digo, ¿eh? Mano, todavía no está en la hamburguesa, ¿no? No, yo te aviso Perfecto, voy a seguir un rato más Y encima, bueno, tengo la clave Así que voy a entrar Y encima, ya no está en la hamburguesa ¡Oh, qué llamo! No... ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? Oh, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Come sign dit? Muy bien, David, gracias por preguntar No te hagas el tonto, ¿quién sabes qué es mi lugar? Pero cuando yo llegué no había nadie, amigo Estaba vacío Pues sí, pero yo me siento diario en ese lugar Y ahora no puedo porque todo tu carruz apestoso está ocupándolo No te preocupes, amigo, hoy sí me bañé ¿Y quién me asegura que sí te bañaste? Si quieres, puedes oler No, no voy a hacer eso, David, qué asco Nada más quítate de mi lugar y ya Pues no puedo, amigo, porque ya me senté David, o te quitas de mi lugar o te voy a dar una paliza No, 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 Ramiro, no le puedes pegar a alguien con lentes Emilio, David ni siquiera usa lentes Eh, 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 ten, David Pero yo ni siquiera uso lentes, amigo Pues si no te los pones pronto los vas a usar Ok, 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 ok Bueno, y para todo esto, ¿por qué le quieres pegar, Ramiro? Porque está sentado en mi lugar Ay, pues ya déjalo, nos sentamos en otro lugar No, se tiene que quitar de mi lugar Ya te dije que no me voy a quitar, amigo Ay, ahora sí, agárrame, Emilio Ay, 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 chavos, ¿qué está pasando aquí? Ramiro le quiere pegar a David porque se sentó en su lugar Oye, Ramiro, pero si tu banca está en la fila de al lado No, sí es cierto Gracias, profe Díganme, Ramiro Es porque parece que el que los necesita eres tú Ahora sí, ya sacaste el boleto, David ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Este año El siguiente año ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Este año ¿Y al siguiente año? ¿Y de este año a cuándo fue tu cumpleaños? Este año ¿Pero por qué todos los años me decís, fue este año? Porque nunca cumplo el año pasado ¿Qué? Como cumplo el primero de enero, nunca te puedo decir mi cumpleaños fue el año pasado Cállate y decime si sos un alien ¿Qué? Que si sos un alien No ¿Qué? Me convirtió en un alien Las voy a mezclar todas Yo no te lo recomiendo Tampoco te pedí una opinión Lo único que te digo es que te vas a arrepentir Ay, no entendés nada ¿Pero por qué mezclarías todos esos colores? En vez de tener todos esos colores, después vas a tener una más grande Sí, pero de un solo color No, porque voy a tener un arco iris ¿De verdad te crees ese estúpido verso? Ey, tiene sentido Vas a ver que te va a quedar color caca Eso no tiene sentido Toda mezcla de colores siempre termina en color verde oscuro o color sorete Mentira Hacelo No, ahora no lo voy a hacer Bueno, no lo hagas Bueno Y así Cinco minutos después Sí, hola profe ¿Me dijeron que tengo que llevar un órgano para la clase de música? Profe, pero ese es un instrumento muy difícil de conseguir Bueno, está bien, profe Sí, adiós Hola, Vicky ¿Qué pasó? Nada, el profesor me pidió un órgano para la clase Pero no tengo cómo conseguirlo, Vic ¿En serio? Sí, para mi clase de música Es que dice que si no lo llevo, repruebo Y ya ves que son grandes Ya te lo puedo conseguir Pero me tienes que dar 10 chocolates y mínimo dos horas ¿En serio, Vic? No, sí, sí, yo te los doy Yo te espero Ok, quedado Vengo en dos horas Sí, Vic, gracias Listo Ahí está Pero eso es una caja Sí, adentro tiene eso Pero está muy chiquita ¡Ay, eso es un riñón! Sí, ¿para quién es? Está malito tu profesor Victoria, me refería al instrumento musical El órgano Ah, me hubieras dicho Estos salen más baratos Bueno La compañera que llevaba tatuajes ¿Y eso? Tatuajes Creo que así no se separan ¿Qué me importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagas Ah Y sí, a mi mamá no le salió gratis, la verdad ¿Y ese de la flor cuánto está? Este 3000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh, no Y ahora ¡Valá! Pero está cortado esto, está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno, igual esto se puede arreglar con corazón arriba ¿Cómo? Corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! Dünyada her 3 insandan biri zenginmiş Ben zengin değilim Bunu sana gönderen kişi de zengin değil Geri bir tek sanca Ben zenginim ¿Nasí ya? Ben zengin değilim Ben zengin değilim El inicio de Helenitis Conjuntivitis Antes de ser Helenitis Conjuntivitis Ella era una niña muy feliz Hasta que llegó el día ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Hola! ¡Tía Margarita! El que no tiene regalo no pasa, eh Obvio, el regalito de Elena A ver qué es ¡Maquillaje! ¡Maquillaje! Me voy a pintar ¡Y listo! ¡Te quedó precioso! Estas son pinturas chinas ¡Ay, eh, probablemente! ¡Ay! 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 Le dijo el médico que el resultado de Conjuntivitis dio positivo! ¿Y esta va a ser mi nueva vida? Carola la piojosa va a un cumpleaños ¡Carola! ¿Qué? ¡Vení, vení! ¡Para este lado! ¡Sí, ahí voy! ¡Mejor! ¡Vinieron a buscar a Carola! Carola, está tu mamá en la puerta ¡No! ¡Pero todavía no terminé! Carola la piojosa viaja en un avión ¡Dale, Carola! ¡Vamos! ¡Súper! Digo, yes No sé hablar inglés ¡Shh! Eso se aprende Nos vas a abandonar En un país que ni siquiera conocemos Es por un bien mayor Ustedes tienen que ser fuertes Bueno, está bien Bueno, vengan para acá Porque seguramente ahora Mamá va a venir ¡Ah, Carola! Vení que primero te voy a pasar el peine fino ¡Sí! ¡Shh! La mitad viene conmigo Y la otra ¿Cómo crees? ¡Chau! Digo, bye ¡I love you! Oh, yes, yes ¡Uy! ¡Oh! Oh my gosh What the fuck Cuando te peleabas con tu amiga Robloxiana Ayer no te conectaste Me dejaste plantada Ah, sí me metí Pero fui a otra sala ¿Tenés amigos en Roblox? Sí, algunos ¿Sabés qué? Cuando entres te voy a bañar ¿Ah, sí? Bueno Yo voy a salir de la sala Porque me bañaste Me voy a hacer otra cuenta Y voy a volver a entrar a la misma sala Para bañarte Aunque nunca te lo haya dicho Tenés estilo emo ¿Sí? Y vos tenés un estilo Slender Y vos cuando jugás activas el Y vos Bueno chavos Esos son sus equipos ¿Alguien esté inconforme con el suyo? Yo, profe ¿Yo puedo trabajar yo solo? Eh, no ¿Alguien más? Profe, yo no quiero trabajar en equipo Emilio ¿Por qué no quieres trabajar con nosotros? Porque trabajo mejor solo Ustedes nunca hacen nada Siempre me dejan todo a mí Claro que no, Emilio Yo siempre hago los dibujos Pues sí, pero tus dibujos de muñecos de palito no cuentan A ver, Emilio ¿Por qué no quieres trabajar en equipo? Con el equipazo que te tocó En serio, profe Me tocó al rancherito Montaperros Al morro que se saca los mocos y se los come Y al inútil este Oye, amigo Yo no me saco los mocos y me los como ¿Ah, no? No Primero los vuelo para saber si son de buena calidad Por favor, profe Déjeme trabajar individualmente Ya te dije que no, Emilio Vas a tener que aprender a trabajar en equipo Profe, esto no se parece nada a un equipo Y le aseguro que yo voy a ser el que termine haciendo todo el trabajo Pues es eso, Emilio O trabajas en equipo o te vas reprobado Pues siendo así prefiero reprobar ¿Seguro, Emilio? Sí Bueno, pues en mi clase ya está reprobado ¿Eh? Vele avisando a tus papás ¡Un momento! Cuando dijo rancherito Montaperros Se refería a mí Ay, Felipe La E muy callada del colegio Hola Te podés alejar, no me gusta el color rosa Me hace mal a los ojos Ah, pero lo tengo yo puesto Sí, pero verlo Ay, y la luz Ay, pero... ¿Estás bien? Ay, ¿eso lo dibujaste vos? Sí, dámelo Ay, pero dibujas re bien Chicos, miren, miren, miren Dibujas re bien ¿Qué pasó? ¿Pero qué, carajo? Yo sabía que algún día lo hacían matar Detrás de escena del video El papel crepe No sé si ustedes también le dicen así Pero bueno, entienden Qué tipo de papel es Iba a empezar por el personaje Que se pinta el pelo Pero me di cuenta Que me iba a manchar el guardapolvo Así que voy a empezar Con el contrario Yo con flequillo ¿Qué? No Se me trae la lengua Ahora vamos con la parte más difícil No sé cómo va a salir esto Esperemos que bien ¿Tiñe de verdad esto? Ay, no Me van a matar Esto es muy chido Bueno, en teoría esto tiñe de verdad O sea, yo lo veo más azul No, no Todo el piso manchado Acá también Miren lo que son mis manos ¿Y saben qué es lo peor? Que no me quedó No me sale Y tengo que hacer a la madre encima, gente No me sale del piso No lo puedo creer Acá literal metí todo lo que encontré En el sector de limpieza Hasta la bandida Y no me salía Hasta que quedó un poco Y no se notó Después seguí con la mamá Voy a tratar de que no se vean las manos Porque esto no me salió No lo van en sus casas Les voy a mostrar Tres cosas que me regalaron ustedes Bueno, estas son las cosas Que tenía en la vista Y dije Bueno, voy a agarrar tres Así las muestro El primero es un dibujito De un anime Ay, me encantó No sé por qué Pero es muy tierno Que pudiese dibujar así Después un collarcito Este me lo dio una chica de Uruguay El dibujo también me lo dio una chica de Uruguay Pero nada Re lindo Me encanta Y después Este nicho de panda Me encantó Hasta lo uso recibido O sea, de verdad me re gustó Este me lo dio una chica de acá Así que bueno, nada Si les gustó Denle like Y díganme si quieren que haga más videos así Oye Victoria ¿Dónde está la pulsera de oro Que me regaló mi mamá En mi cumpleaños? Ah, déjamelo encuentro Como es mía Pues yo que voy a saber Ya Victoria Es en serio Es que se están perdiendo cosas de la casa No estarás vendiendo cosas, ¿verdad? ¿Tú crees que yo necesito dinero ahorita? Sí Pero no ando vendiendo nada ¿Qué más podría agarrar? Ah, mira, un reloj Ma, ¿qué haces? Nada, mija Estaba viendo unas cosas Con que tú eres la que te estás llevando las cosas, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a acusar a tu madre de algo así? Ya ni quien te crea Ay, bueno, sí Es que tengo unas deudas que pagar Y ahorita no tengo dinero Pues ponte a trabajar Haz algo No te llevas las cosas de mí En mi casa Yo que te di la vida, mija Oye, Victoria Dame esos aretes que traes Sí, pero este ¿Me das una parte, no? De lo que vendas No Y deja todo sobre la mesa ¿Esta mesa o la de las apuestas? No, ven aquí ¿Puedo ir con ella? Es la broma La compañera que tenía conjuntivitis Elena ¿Qué? ¿Tenés conjuntivitis o qué te pasó en el ojo? Ay, nada Tengo alergia Ah, bueno Vas a ver Al otro día Toma, nene Toma, nena Vos Me salió a mí Me contagiaste Ay, no Imposible Si yo no te toqué Funciona Detrás de escena del video Donde corto mi peluca Como siempre Primero empiezo por la parte más heavy Que sería cortar la peluca Para asegurarme de que salga bien Hice un par de tomas Haciendo unos saltitos Como que iba caminando para un lado Y después al revés Haciendo como que volvía Y acá es donde fue la parte más heavy Que no podía separar mi peluca Estaba tan pelo duro Que no la podía separar Fui arreglando algunos mechones Que sí quería Porque a pesar de que la iba a cortar Quería que me quede bien Porque la sigo usando Lo que acaban de ver recién Es que se me desarmaba la peluca Que me quedaban los pelos en la cara Y me molestaba Y trágate esto Horrible Ahí lo decidí cortar más Bueno, corta esto Y bueno, acá la emprolijé un poquitito Y la parte más horrenda Limpiar todo el desastre que hice Y no te olvides de suscribirte Si querés ver más videos así Emilio Emilio La orientadora viene para acá Y nos va a revisar las uñas ¿Y qué tiene? Yo las tengo cortas ¿Y qué tal si revisa las de los pies? También las tengo cortas Nunca me las dejo crecer Ok, creo que necesito la opinión De un amigo muy sincero ¿Crees que mis uñas están cortas? Ay, no creo que estén tan largas ¡Ay, quita eso de aquí! ¡Me vas a sacar un ojo, Ramiro! ¡Oye! ¿Qué? ¿Tú dijiste que fuera muy sincero? Bueno, ¿y qué voy a hacer Si la orientadora nos revisa Las uñas de los pies también? Pues de entrada Dejar la tuerta Bueno, ya no, Emilio Bueno, ya está bien Pues yo digo que te las cortes Aunque no creo que un corta uñas sea suficiente Chicos, buenos días A ver, sentados, por favor Voy a pasar a revisar A cada uno de sus lugares El aseo personal Que no venga aseado correctamente Se va a ir a la dirección Por un citatorio A ver, Ramiro ¿Las uñas? Claro que sí, orientadora Limpias Las de los pies ¡Rápido! Esas otro día con más calma, orientadora Mejor revisa a mis otros compañeros ¡Enséñame las uñas de los pies, por favor! No, pues así por las buenas, sí ¡Ay, Ramiro! ¿Qué es eso? ¿Que no te cortas las uñas de los pies? ¡Sí! Me las corté ayer Solo que me crecen muy rápido ¡Ah, no te preocupes! Ahorita yo te las vuelvo a cortar No, este no Este Esto se va a poner divertido, chavos ¡Profe! Ese es el Corn Pop Popper ¡Sí, hijo! Y si ustedes quieren el suyo Vayan al link que está en la descripción Del perfil de Diego Chávez Pa, ¿me das plata? ¿Qué? Sí, me das plata ¿Para qué? Para Robux No, dejate hinchar Te voy a pagar un montón de cosas ¿Y gemas para Free Fight? Pero la otra vez ya te compré un montón de esas Bueno, por lo menos te puedo mostrar Cómo se juega a Roblox Bueno Pa, me dijeron que no pagaste la foto del colegio Es que me pasé todo el mapa, hechicia el ratón También me compré mucha ropa con una tarjeta Y adopté otros hijos Así que te herido Pero, pero Te vas Cuando le enviabas una carta de amor a la persona que te gustaba ¿Se la pasas a Lautaro? Pero no la leas, eh Eh, eh, eh La Lautaro Tomás Y esto, ¿qué carajo es? Hola Lautaro, soy Natalia Quieres ser mi novio Que ahí está sonriendo Pero nunca hablamos Me está pidiendo por papelito Bueno Sí ¿Se la pasas a Natalia? No la leas Y dame, 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 dame Sí, tranquila, toma Ah, me dijo que sí ¿Y el arroz? ¿No lo compraste? No ¿Cómo no vas a entregar arroz a nuestra boda? Nos separamos Cancelé todo, me voy ¿Y la comida? Oye, Ricardo, ¿por qué hay una vaca en la cochera? Ah, es que me la traje porque estaba solita No tiene familia Ricardo, es una vaca Pues sí, pero todos tenemos derecho a tener amigos No le vayas a hacer nada, eh Es que se ve buena Pero no, está bien, está bien ¿Cómo puede ser así, Victoria? Es un animal, tiene sentir Y yo hambre, Ricardo Victoria, donde le hagas algo a esa vaca Nunca más te voy a volver a hablar en la vida Que sí, que no le voy a hacer nada, Ash Más te vale, me voy Oye, Vic, ¿dónde está la vaca? ¿Qué comes? ¿Carne? La llevé a una granja Victoria, no Capaz me vuelvas a hablar ¿Pero qué le pasa? Si la llevé a una granja para que la cuiden ahí Yo estoy comiendo carne de cerdo Oye, Victoria, ¿por qué el vecino vino a reclamarme que le falta uno de sus puercos? Ni idea, eh ¿Y entonces qué comes? Bueno, igual y me estás diciendo la verdad Como carne de vaca No, ya que... ¿Qué es lo peor que podría pasar si me como unos horitos? En fin, nada En estos momentos no comidía nada ¡A comer! ¡Ay! ¿Hay que comer? Igual más yo no tengo mucha hambre ¿Pero cómo? Si me dijiste que estabas muerta de hambre Pero es que se me fue un poco ¡Comes igual! Más, no puedo más ¿Pero por qué? ¿No te gustó? Sí, me encantó Pero... ¿Te das cuenta? Yo estoy trabajando como una esclava todo el tiempo Y encima hago la comida Y vos no querés comerla ¡Qué falta! ¡No más que comidoritos! ¡Hace de comer! Ramiro, Ramiro ¿Ya supiste que van a hacer revisión de piojos por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? Sí, por fin van a correr a Regina de la escuela por piojosa Ay, Regina no tiene piojos Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella Que no tiene piojos Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada fue culpa de una niña de primer semestre Sí, pobrecita Por la culpa de la orientadora, su mamá la rapó y la dejó como rodilla Sí, pobrecita Bueno, pero ya no hay que hablar de eso porque siento que me hormiguea la cabeza Pues son los piojos que ya te pasó, Regina ¡Payaso! Chicos, buenos días Sentados, por favor Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas para descartar que en este salón haya brote de piojos Orientadora, y si empieza por Regina Digo, para terminar rápido A ver, Ramiro, te calles, por favor, hijo Regina no tiene piojos Si acaso tendrá liendres Ay, yo no tengo piojos Ni liendres A ver, Regina, no te estés moviendo porque si no, no te voy a poder revisar bien Es que me está jalando mucho el cabello Ahí está Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor Si quiere, quédesela Orientadora, me está jalando el cabello Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe Aparte de pasarse la saliva, se pasaban los piojos Profe Ahorita nos vemos, Ramiro ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio La compañera que quería ser famosa Somos promo y vamos a ver de los más chiquitos si hay match Amigo, esto va a salir en las redes Ay, sí, es verdad Yo quiero ser famosa ¿Y anda? No, ahí está el punto Voy a tener que decir quién me gusta Y si digo quién me gusta y esa persona me dice que no Voy a quedar como una tonta Ah, claro Ya sé, se me ocurrió una idea ¿Cuál? Vos me mencionás a mí y cuando me vienen a buscar yo digo que hay match Dale Ah, justo Hola, ¿querés jugar? Ay, yo Bueno, dale Nombre y curso Valentina de 5º B Persona que te parezca más linda del colegio Santiago de 5º B Vamos Santiago, ¿te parece linda Valentina de 5º B? Sí Chicos, hay match Vamos Lam Ah, no, perdón Ese era otro Pero match, match, match Carola La Piojosa se vuelve famosa Hola, muy buenas tardes TV Pública Se informamos que el día de hoy hay una noticia terrible La ciudad está contaminada con una peste Una persona llamada Carola La Piojosa Una niña que va contagiando piojos por doquier Adelante los testimonios Yo ya no aguanto Estoy cocinando y los piojos me iman en los platos Saltaré como patio por su casa Estoy hace 10 días con delitos Yo ya no puedo más Yo soy taxista Y los piojos se me pegan en el vidrio y lo veo Y voy a chocar Voy a hacer un accidente Yo estoy acá en Italia y es una peste terrible Por favor, hagan algo Debido a esto el gobierno decidió tomar una acción Que sería tirar raid por toda la ciudad Ay, por favor, ¿qué es esta estupidez? Mataríamos a la mayoría de los piojos Pero lo que no saben acá es que yo tengo un imperio Adelante Más tarde les vamos a informar las siguientes Que hay una contaminación de piojos en el estudio No puede ser Y sí, esta fue mi cara después de que mi papá me diga eso Contexto, fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas con quien pasarla Oye, ¿y yo no hice muchas cosas ese día? Quise estar más tranquila Y al siguiente día festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños a la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo porque no existe nadie que pueda hacer ¿Qué crees? Esta es mi cara de cera, ¿verdad? O me está haciendo una joda ¿Me está grabando? No, creo que sí ¿De Romy? No La única persona en el mundo que podría llegar a ser es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer, de verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana es mi hermana, mi mejor amiga y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar de compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver qué hice el siguiente día Esténse atentos al último video Hoy es mi cumpleaños Y me voy a hacer los regalos que yo quiero Decidí juntar las cosas que más me gustaban en un solo día Y estaba súper emocionada Vamos a arrancar con mi regalo de cumpleaños Estoy muy emocionada Ay, qué emoción Llegué, no sé dónde Ay, la verdad ¿Dónde estoy? Déjame fijar en un maps Creo que, bueno La única Es doblar Ay, qué emoción Hola Hola Y si quieren ver el video completo Vayan a mi perfil de YouTube Wow, cómo venden cosas en otros estados que aquí no ¿Ve estas herramientas? Ah, sí, yo te las puedo conseguir Bueno, y a todo esto Tú para que quieras herramientas de otro estado Ni usar un sacapunta, ¿sabes? ¡Victoria! Y bueno, también mira estas empanadas que no venden aquí Uf, también las puedo conseguir ¿Cómo crees? Pues en cuantas partes de México conoces gente En muchas, Ricardo En muchas ¿Cómo lo hiciste, Victoria? Nada, Ricky Uso el link más Es para ser amigos Y puedes conocer mucha gente nueva Sobre todo tú que no tienes amigos ¡Victoria! Ni novia ¿Es en serio? Úsalo para conocer gente Igual encuentras tu media naranja ahí Pues con que esta vez no la mandes al Congo Pues sin querer Elena, ¿qué tenés en el ojo? Conjuntivitis Primero soy elenitis Elenitis conjuntivitis Ahí está mejor Pero no podés venir al colegio así Sí puedo Mirá, estoy acá Vas a contagiar a tus compañeros Pero para mis compañeros hoy no ¿Y para quién? ¡Ay! ¡Me contagiaste! Voy a citar a tus padres La mamá de elenitis Sí, hola Bueno, mire, la cité porque su hija Elena Elenitis Bueno, elenitis tiene conjuntivitis No ¿Cómo que no? Me contagió a mí ¿Y cómo sé que vos no le contagiaste a ella? ¿Eh? 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 Sí, ma, ella me contagió Eh, no, 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 pero es que ella Estás desempleada Ya vas a ver Elenitis conjuntivitis Y entonces así pasaron cientos y cientos y cientos de años Ay, Emilio, ya es hora de salir El profe no se calla la boca Pero no le vayas a decir, Ramiro Porque si no le vas a dar más cuerda Ay, ya quiero salir Pero digamos que todo volvió a la normalidad en 1965 Emilio, ¿qué hora es? ¿Por qué me gritas si estoy al lado de ti? Ay, tú sígueme la corriente a ver si con indirecta se entiende Ah, las dos, Ramiro ¿Las dos? Híjole, profe, ya se terminó su clase Espérame un momento, Ramiro ¿Tienes mucha prisa por salir? Sí Sí, la verdad, sí Espérenme un momento, chavos Lo que les voy a decir es importante ¿Y si nos lo manda por WhatsApp? No, Ramiro ¿O tienes algo más importante que hacer? Sí Llegar a mi casa Acostarme Y quedarme dormido hasta que se haga de noche Cinco minutos, chavos Cinco minutos y nos vamos Profe, el horario es de siete a dos Si no lo aprovechó, no es nuestro problema Bueno, ya, chavos Vuelvo a escuchar una sola voz Una sola voz Y nos vamos a las dos y media A ver, Emilio Ya estuvo suave, hijo Vete a la dirección por un citatorio Pero si nada más estornudé No me importa, hijo Te la pasas hable y hable y hable Y no te callas Vete a la dirección Ay, está bien Ahorita vengo Y le dices que yo ya no te quiero en mi clase, hijo Bueno, chao, mamá, me voy ¿Qué? ¿Cómo, short? No vas a ir así Voy Ponete Este, este 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 Y este Ay, no, mamá No me puedo ni mover ¿Y para qué te necesitas mover? Para caminar A ver, camina No, caminas bien Y pero tampoco puedo jugar al polilágron Parezco un canelón Ay, pero un canelón lindo Ya sé ¿Qué haces con medias transparentes? ¿Cree que te agarró una hipotermia? Ay, me voy a despejar No, 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 mamá No son medias transparentes Parecen, pero en realidad son para el frío Porque adentro tienen peluchitos Y son súper abrigadas Mirá ¿Y de dónde son? Ajá TheFiveStore.ba Y encima tienen talles del S al XXR Igual no te dejo No Ahora que ya está en el colegio ¿Dónde están? Y tiene otras color marrón A verlas por dentro Y las voy a poner para trabajar Ay, pero qué coquetas La compañera que iba a cumplir 15 Eh, ¿quieres ser mi amiga? Sí, Nati Ay, paren, paren ¿Querés ser mi amiga? ¿Querés ser mi amiga? Sí Sí, sí, sí Me dijeron que dentro de poco cumplís 15 Sí, voy a cumplir 15 ¿Y cómo lo vas a festejar? ¿Viaje o fiesta? Eh, viaje No No haces fiesta, es mejor Te estoy cargando, obvio Voy a hacer fiesta Ah, claro Bueno, espero que hayan disfrutado de esta fiesta increíble Que la hayan pasado muy lindo Mañana nos vemos en el colegio Amigos ¿Qué les parece mi fiesta de ayer? ¿Amigos? ¿Me usaron? ¡No! Cuando tu amiga se comía una mandarina Ay, pero qué olor Son mis manos porque me comí 5 mandarinas Mirá, olé Ay, salí Y ahora me voy a comer otra más Ay, no Mmm, olor a la naturaleza Y ahora no lo hagas Mi ojo Qué hermoso día ¡Helvis! 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 ¡Helvis!